Hola a todos, es Junior Morales, su agente de confianza y honesto de Piner Raíces. Hoy estamos en 101-67 Jasmine Drive en Escondido, California. Esta hermosa casa la renovaron. Tiene tres habitaciones, dos baños, 1,521 pies y está listado a $900,000 dólares. Y tiene mucho espacio atrás que vamos a verla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!